¿Sabías que hubo una mujer que cumplió un rol protagónico para el desarrollo de la música en Chile? Mi nombre es Bastián García, soy guía del Museo del Carmen de Maipú y te invito a viajar en esta cápsula del tiempo para conocer a Isidora Segers. Bueno, retrocedamos en el tiempo hasta... aquí. Solo hace algún tiempo, nuestro país había conseguido su independencia en la batalla de Maipú. Y es alrededor de estos años en que una joven española llamada Isidora Segers llega a Chile, luego de una extensa travesía desde Europa debido a que nuestro joven estado había contratado a su padre. En Madrid, Isidora había estudiado el arpa, el piano, el canto y la guitarra, convirtiéndose así en una destacada compositora musical. A su llegada a Chile, Isidora descubre que había muy pocos músicos nacionales y la cantidad de instrumentos que llegaban desde afuera lo hacía exclusivo y caro. Es así como Isidora, debido a su gran amor por la música, comienza a enseñarla y a realizar tertulias y reuniones culturales. Su gran talento y carisma logra llamar la atención de artistas e intelectuales de la época, los cuales comienzan a acudir hasta estas reuniones. Andrés Bello, Raymond Momboazán, Mauricio Rujendas o Mercedes Marín del Solar, considerada la primera poeta de Chile, son algunos de los varios participantes que acuden hasta su hogar. De esta manera, vamos aprendiendo que el aporte de Isidora Segers a la música es amplio y se manifiesta en su participación en la fundación del primer Conservatorio Nacional de Música y de su posterior nombramiento como Presidenta de la Academia Superior de Música, reconocimiento que obtendrá además del presidente Manuel Búlnes. Te invitamos entonces a conocer el vestido, los zapatos o el retrato de Isidora Segers aquí, en el Museo del Carmen de Maipú, lugar donde vivirás una real experiencia de viaje al pasado. ¡Te esperamos! Si deseas complementar esta información, te invitamos a revisar nuestro material educativo. Ahí encontrarás actividades desarrolladas según las temáticas y los niveles escolares.